No te sigo, te ganes o pierdas Y los jugadores tienen que aprender La gente no mira la camiseta No te trajo los dolores, no te lo hacen No paramos a volver a la primera ¡Soy el baño! 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 ¡Soy el baño yo me fallo, me fallo yo me fallo, me fallo, me fallo esta vacuna loca te vino a lezar pero no te hableven que te da vuelta lo que un jugador de milah no puedes parar yo te sigo que vas de tu pierda y los jugadores tienen que hacer que hay que trabilar la camiseta Porque tus dolores los llevan a pie, nos pagamos a volver a Pineda ¡Soy el barrio! 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 La loca que vino a lentar, por lo que le pide a... ¡Soy el barrio! ¡Soy el barrio! ¡Soy el barrio! ¡Soy el barrio! La loca que vino a la boca, me pide a... La Baja del Paraíba no 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 no